A continuación, charlas de orientación religiosa con Luis Valbuena, misionero oblato de María Inmaculada. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Buenas tardes, buenos días, buenas noches a todos. Muchos, si hoy ven que, siempre digo, que ven que la boda está un poco aguardentosa o ronca, no se extrañan. En San Antonio es un poco raro, ¿eh? Cambia de clima bastante. No hemos tenido climas extremos, pero, por ejemplo, ayer fue un clima húmedo. Oye, hoy no, es un clima seco, pero se tiene el aire acondicionado en algunas partes y eso afecta. Pero, en fin, aquí estamos. Hoy es el domingo, bienvenidos a todos, el domingo de la Divina Misericordia. Por eso va a aparecer ahí el cuadro de la Divina Misericordia. La razón por la que he cambiado la charla de lunes a domingo es porque todavía muchos de ustedes quizá no fueron a misa el domingo porque no pudieron. Algunas veces no van porque están enfermos o porque están ocupados en algo que no pueden dejar y otras veces porque no entran en la iglesia. Entonces, hasta que se normalice todo esto, habíamos pensado que mejor en lugar de lunes lo hiciéramos el domingo. Hay otros que ya fueron, pero siempre, como suele decir por España, dos tazas no hacen daño. Cuando estaban tomando chocolate decía, dime otra, otra, sí, dos tazas no hacen daño. Así que vamos a dejarlo el domingo y ya después cuando se, o sea, el domingo, miércoles y viernes. Y ya cuando después ya se normalice veremos a ver. Bueno, hoy es el domingo de la Divina Misericordia porque así se lo pidió Jesús a la Santa. Pero la razón yo creo que es o que fue porque demuestra de una manera muy especial su misericordia con Santo Tomás que podemos ser todos nosotros, los incrédulos, los testarudos, los que tenemos, los que queremos ver al Señor, pero sin embargo le ponemos pero, los que somos un poco egoístas, los que somos un poco presumidos, pudiéramos decir, ¿verdad? El Evangelio de hoy no lo voy a leer entero porque la primera parte, que ya hablaremos un día de eso, Jesús sopla sobre los apóstoles y les dice, reciban el Espíritu Santo. Aquellos a quienes perdonen los pecados serán perdonados y etcétera, etcétera. Eso para otro día, que es la confesión. Las puertas donde Jesús hoy entra otra vez y las puertas siguen cerradas por miedo. Los apóstoles, eso nos debe dar a nosotros un poquito de consuelo, ¿verdad? Se ha parecido varias veces a los apóstoles ya. Ahora, ¿por qué tienen las puertas cerradas? Si saben que Jesús resucitó. ¿No piensan que en caso de que les pasara algo, estaría ahí Él presente? Especialmente ahora que ya no anda con ellos y que se les presenta cuando menos lo esperan, que ya no está sujeto Jesús a las leyes físicas como estaba antes. Entonces, de la pasión y muerte, hablaremos de esto cuando hablemos de la resurrección y de la ascensión. Para la resurrección ya hablamos, pero no tocamos ese punto. El día de la ascensión. No, 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 ellos no se daban cuenta de que en caso, los apóstoles digo, en caso de que Jesús, en caso de que ellos, perdonen, estuvieran en peligro, Jesús estaría allí, porque ya está y no está. Está, pero no está sujeto a ninguna ley física. Ya no puede decir, ay, qué lástima que no puede estar con ustedes. O en el caso moderno podríamos decir, agarraría el teléfono que no había teléfono. Entonces, pero un ejemplo, ¿no? ¿Qué pasó? Ay, qué lástima que, mira, pues no puedo ir. No, ahora está siempre que quieran con ellos en todas partes. Con su presencia, ya no física, pero real. Bueno, yo creo que estamos un poco retratados nosotros a esto, ¿verdad? Con las puertas cerradas estamos un poco retratados, porque ¿quién no ha tenido miedo? ¿O quién no ha tenido dudas? ¿O quién no las sigue teniendo? Y, bueno, podemos culpar a los apóstoles. Alguna vez podemos, pero bueno, ¿cuándo van a entender? Pero quizá mejor no. Quizá mejor darnos cuenta que eso es propio de los seres humanos. Aunque pudiéramos decir, sí, pero es que a nosotros no se nos ha parecido Jesús como a ustedes. ¿Y por qué? Bueno, eso también se puede explicar de otra manera. Porque estaban así todavía, hasta que vino imperfectos humanamente, hasta que vino el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo ya los llenó de Dios completamente, ya no tenían miedo de nada. Incluso los metían presos, salían de la cárcel, volvían otra vez. No tenían miedo de nada, de a Dios, de a fortaleza. Pero ahora todavía no tenían al Espíritu Santo. En la primera parte, como les dije, habla de la confesión, de la cual hablaremos más adelante. Primero, siempre que se aparece, fijaros, siempre que se aparece, les desea la paz. La paz esté con ustedes. ¿Qué es lo que decimos cuando vamos a misa, verdad? ¿Por qué eso? Porque Dios quiere siempre paz, armonía, amor. No puede obrar de otra manera. Y esto, claro, nos trae a pensar un poco cómo están nuestras vidas. Nuestras relaciones pacíficas, alborotadas, temerosas. No, Dios no las quiere así. No se va a quitar ese miedo, o ese temor, o esa, qué sé yo, esa especie de sensibilidad que tenemos contra algunos o algunos contra otros de la noche a la mañana, pero tenemos que intentar quitarlo. Bueno, Jesús quiere paz y tranquilidad. Bueno, vamos ahora a Santo Tomás. Nos dice la Biblia que hacía ocho días, siempre se aparece el domingo, fíjense. Que lo llaman al día siguiente del sábado. La palabra domingo vendrá más tarde. Domingo, como sabes, viene de la palabra latina Dominicus, que significa domingo, día del Señor. Se aparece cada ocho días, últimamente, el domingo. Por eso es que los cristianos dijeron, lógicamente, lo que llamamos ahora misa, o las reuniones familiares, en cuarísticas, tiene que ser el domingo, no el sábado. El sábado fue con los judíos y con Jesús también. Él lo guardaba el sábado. Pero ahora es el domingo porque fue el domingo cuando resucitó Jesús. Bueno, entonces aparece otra vez. El domingo anterior se había aparecido, pero no estaba Santo Tomás. Esta figura está simpática de Santo Tomás, ¿no? No estaba Santo Tomás. Y ahora sí, ahora se aparece, me imagino, la cara que puso Santo Tomás cuando, con las puertas cerradas, se aparece Jesús. Porque cuando le dijeron, mira, hoy no estuviste, pero se apareció Jesús, él dijo, no, no lo creo. Y fue cuando dijo aquellas famosas palabras, a no ser que ponga los dedos en las llagas del costado y de las manos, no lo creo. ¿Veis? Santo Tomás. En estos palabras, hoy nos encontramos con la simpática figura y personalidad de Santo Tomás, a quien todos conocemos por el sobrenombre, el sobrenombre de incrédulo. El que ardía con los deseos de ver al Señor resucitado, no nos quepa la menor duda, y esos mismos deseos ardientes le llegaron a merecer una entrevista personal con él. Porque dice el Evangelio que después de que Jesús dijo la paz esté con vosotros, se dirige directamente a Santo Tomás. Aquella fue una entrevista personal con él. De esa entrevista, todos hemos ganado. Porque fue entonces cuando Jesús pronunció lo que pudiéramos llamar la última bienaventuranza. ¿Se acuerdan que las bienaventuranzas del sermón de la montaña eran ocho? Y ahora Jesús añade otra. Esta otra se la pudiéramos decir por la terquedad de Santo Tomás. Y esta que añade Jesús es esta. Bienaventurados los que o las que creen y no ven. ¿Quiénes son esos o esas que creen y no ven? Nosotros, tú y yo. O sea, le estoy diciendo a Jesús, a Santo Tomás, miren, ustedes no tienen mérito, ¿eh? Porque me ven. Dichosos aquellos que nunca me verán como ustedes me ven ahora, me verán cuando me vean en el cielo y sin embargo creen. Bienaventurados los que creen sin haberme visto. Vamos a ver. Es que Santo Tomás no amaba a Jesús. Sí, efectivamente, pero era testarudo, positivista, obstinado. No solo quería pruebas, sino que las exigía a su capricho. Podría haber dicho, pues yo si veo al Señor, no, 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 no. No basta con eso. Tengo que poner mis dedos en su costado y en sus llagas. Exigía pruebas a su capricho. Dile, no, vamos a estar mucho tiempo de aquí en adelante en estas charlas porque me parece que he exagerado un poco de ustedes. Media hora, 35 minutos estaremos. Pero, ¿no es verdad que a nosotros nos pasa igual? Exigimos pruebas según a su capricho. En realidad, no me parece mal que las exijamos porque a mí me pasa igual. Somos positivistas, somos imperfectos. Quisiéramos ver al Señor. Quisiéramos ver a la Virgen. Quisiéramos ver a nuestros seres queridos. ¿Verdad? Tomás es un auténtico hombre moderno como nosotros. Aquel que dice, si no, si no toco, no lo creo. Y Jesús ahora se aparece solo para él. Porque está claro en el Evangelio, si lo escucharon o si no, se lo digo yo ahora. después de que dijo la paz de con ustedes y dejó el perdón en la Iglesia para perdonar los pecados, de lo cual hablaremos un día, naturalmente. Entonces, se dirige exclusivamente a él y dice, ven, Tomás, trae tu dedo y mételo en las llagas de mis manos. Trae tu mano y mételo en mi costado. ¿Cómo se quedaría? ¿Cómo se quedaría Santo Tomás, eh? Ven, Tomás. ¿Tú pediste eso? Aquí te lo doy. Trae tu dedo y mételo en las llagas de mis manos y trae tu mano y métela en mi costado. Y aquí sí le viene una pequeña, pues no reprimenda, pero una lección. No sea sin crédulo, sino fiel. Ahora, queda completamente desconcertado. En realidad, Santo Tomás nunca hubiera imaginado que su deseo pudiera ser escuchado por el Señor. Su deseo no era más que pedir imposibles. Un modo de encerrarse en su duda para decir a los apóstoles que sois unos tontos. Creéis así sin más ni más. Por eso, temblaba cuando Jesús le mandó tocar. No quería hacerlo. Sentía ahora una infinita vergüenza de sus palabras. Deslumbrado, aplastado, cayó de rodillas y dijo Señor mío y Dios mío. Vamos a examinar estas palabras porque quizá no lo hemos hecho o quizá sí. así la humillación le llevaba a una de las más bellas oraciones de todo el Evangelio. Fijaros. Una de las más bellas de todo el Evangelio. Señor mío y Dios mío. ahora su fe le lleva a donde nunca había llevado a nadie porque nadie en realidad se había atrevido a llamar a Jesús Dios. Es el primero. Señor sí tú lo sabes todo tú sabes que te quiero dijo a Pedro Señor para acá Señor para el otro lado pero nadie se atrevió a llamarlo Dios hasta ahora de aquel pobre Tomás ha sacado Dios el acto más bello de fe que todos conocemos y que repetimos casi siempre en la misa cuando se levanta la hostia ¿verdad? Señor mío y Dios mío pues esas palabras vienen de Santo Tomás. ¿Qué conclusión podemos poner? Jesús lo ha amado tanto lo ha curado con tanto esmero de su falta de esa amargura de esa humillación de esa testarudez ha hecho un recuerdo admirable conclusión otra conclusión no la final Dios perdona así los pecados Dios es el único que sabe hacer de nuestras faltas unas faltas benditas unas faltas que no nos recordarán más no nos tendrían que recordar más que la ternura de Jesús Dios en el perdón o cuando perdona es cuando más se nos presenta como Dios más que cuando creó los cielos y la tierra más que cuando nació en Bedén y fijaros que hay una coordinación porque la primera palabra no es que pongamos orden ninguna importancia en las palabras pero la primera palabra fue perdónale Señor Dios en el perdón o cuando perdona nos recuerda lo que nos ama y nos recuerda que jamás se acordará de nuestra caída dime la verdad te he confesado muchas veces yo también has pensado si alguna vez aquel o aquel o aquel o aquel pecado te lo ha perdonado pues miren yo he oído muchas confesiones muchas y también he oído esta esto lo he confesado ya pero me recuerda me gusta recordar no creo y Dios lo sabe que he sido brusco con nadie dejo que lo repitan pero al final les digo mire eso no lo tendría que recordar otra vez porque cuando Dios perdona destruye Dios no tiene memoria quien de nosotros me ha llevado preguntar no se ha acordado de tal pecado o de tal falta no bajemos a ninguna concretidad concretando con no no que nos acordamos me lo habrá perdonado del todo pues miren esas son preguntas humanas cuando Dios perdona olvida hay una frase en el antiguo testamento que ya es como un anticipo a esto dice que cuando Dios perdona es cuando como cuando tiras una piedra al fondo del mar la vuelves a ver pues miren en una ocasión una persona vino a confesarse con Dios no conmigo con Dios y me repetía siempre me repetía esa una falta que había hecho y yo y yo le dije mira pide la Dios fe para no acordarte de eso y me lleva la cabeza y le dije fíjense lo que somos humanos como Dios se tiene que reír un poco y dije mira lo que dice la Biblia que cuando Dios perdona es como si tú echaras una piedra al fondo del mar que ya no la vuelve a ver más vamos a ver tú tiras una pierda al fondo del mar la vuelves a ver y me dice la persona no no la vuelvo a ver pero allí está qué les parece no no la vuelvo a ver pero allí está que no es eso lo que hace Dios es que la destruye los medievales de edad media inventaron inventaron una leyenda en la que decía que santo Tomás tenía el dedo con el que tocó las llagas de Jesús y el costado que lo tenía lo tuvo siempre rojo de la sangre del Señor no es verdad eso porque si hubiera sido así se hubiera asustado la gente ¿verdad? ahora ¿a quién se refieren estas palabras? a los demás apóstoles ese parecería ser el sentido espontáneo de la frase pero en realidad también ellos habían necesitado ver para creer esas palabras de dichosos los que ven sin creer ¿a quién se referían? ¿a los apóstoles? a la Santísima Virgen no porque no necesito ver ver para creer un día un día de estos vamos a hablar ustedes y yo en esta charla Jesús apareció a la Virgen después de resucitado fijaros que no dicen nada los evangelios y miren entre los autores escritores especialistas en la Biblia algunos dicen no no se apareció porque ella sabía que era Dios pero otros dicen sí pero era mujer era madre y así como tuvo los dolores del parto porque nació Jesús como todos los demás y así como después en la cruz sufrió todo aquello como madre como mujer Jesús le tuvo que dar el consuelo de ver aquel cuerpo deshecho sucio asqueroso como dice el Salmo a verlo glorioso y ahí están discutiendo ustedes que piensan un día hablaremos de esto bueno esa de a quien se refieren esas palabras dichosos los que ven sin haber los que ven sin haber tocado ese parecería el sentido espontáneo de que se refería a él solo no no se refería a todos nosotros los demás apóstoles que que dijeron los que iban a Emmaus si nos han dicho pero pero unas mujeres pero cosas de mujeres y cuando Magdalena le dijo a Pedro y a Juan ese pulpo está vacío corrieron no la querieron vamos a ver vamos a ver y dice el evangelio bien claro San Juan se quedó afuera aunque llegó el primero Pedro entró porque era Pedro y vio la sábana a un lado y el sudario que le ponían la cabeza en otro y entonces creyó necesitó el sepulcro vacío y las sábanas y el sudario y Magdalena también pero aquí dichosos los que creen sin haber visto está claro que Jesús se refería a aquella raza que creerían en él sin haberlo visto se refería a nosotros a ti y a mí los llama Jesús dichosos ¿por qué no pensamos en eso un poco o un mucho ustedes y yo como les dije ya pasó cinco minutos de la media hora voy a ser corto mejor por ser tan largo como antes a no ser que la materia lo amerite ¿verdad? pero les dejo con esta pregunta ¿a quién se refería aquello? y la pregunta es esta también ¿nosotros creemos totalmente que Jesús está en la Eucaristía o lo hacemos así porque así no lo dijeron? ¿creemos totalmente que los pecados están perdonados? ¿que no tenemos que temer el infierno? ¿no? creemos totalmente que somos hijos de Dios porque miren termino con esto la misma Biblia dice que somos hijos adoptivos de Dios pues somos más que eso es que no tenían otra palabra porque miren a los hijos adoptivos algunos de ustedes quizá adoptado algún hijo le han dado todo el cariño y yo me acuerdo de varios casos en que dicen no yo lo quiero o la quiero igual 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 que si lo hubiera tenido que se lo hubiera engendrado y le hubiera dado a luz ¿sí? pero los hijos dice la Biblia somos hijos adoptivos de Dios somos más que eso porque a los hijos adoptivos le damos el cariño le damos el apellido le damos la herencia que tengamos pero no le hemos dado el ser y Dios nos ha dado todo y el ser somos cuando digamos padre nuestro acordémonos que somos más que adoptivos pero la Biblia no tenía y tú no tenemos todavía otra palabra somos más que eso somos realmente verdaderamente y totalmente hijos de un padre infinitamente perdonador y amoroso bueno hasta el miércoles si Dios quiere que Dios nos bendiga a todos y acuérdese felices porque Dios nos llamó bienaventurados los que creen sin haber visto tuyo gracias por acompañarnos en charlas de orientación religiosa con Luis Valbuena misionero oblato de María Inmaculada valores media vive tu fe vive tus valores es